Un elemento de la policía de Saltillo resultó con algunas lesiones luego de que chocara contra un taxi. Los hechos se presentaron sobre la calle Urdiñola, donde según el conductor del vehículo de alquiler circulaba de norte a sur y al llegar a la calle de Humboldt, el oficial Eduardo Vázquez, quien conducía una motocicleta de la policía municipal por el carril derecho, intentó rebasar al taxi que manejaba el señor Luis Molleda, de 75 años de edad, y se impactó, ocasionando que cayera. Para médicos de la Cruz Roja arribaron al lugar quienes atendieron al oficial, que sufrió una herida en un dedo y no ameritó el traslado. Policía y Tránsito tomó conocimiento de los hechos, ordenando el traslado de los vehículos al corralón para ser consignados al Ministerio Público, quien se encargará de deslindar responsabilidades. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.